El día debe cerrar con broche de oro y hoy cenaré con Abraham o Rofe como lo conocen. Él es el dueño del hotel El Secreto. Oye, lo que sí es que no puedo entender que no hayas convivido con nosotros. Sé que tienes mucho trabajo, pero... No nada más cené delicioso. La plática de Rofe y él como persona hicieron de esta noche una velada muy sensacional. Yo también te quería dejar chambear. No, estamos chambeando, estamos chambeando. Muy contento y satisfecho, me voy a descansar, ya que mañana será un día de grandes sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!